Hola hola les habla la biblia del fúrgol Del fúrgol en este vídeo vamos a hablar de Bélgica lento pero seguro Y de lo lindo que sea esta pizarra Como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter Grabando todo desde mi celular Ya hablo así un poco lento para poder conectar una idea Con la siguiente sin hacer largas pausas O quedarme en blanco Entonces, ¿por qué decimos Bélgica lento pero seguro? Porque tienen un estilo de juego Que muchas veces se torna muy lento Pero también es un equipo al que es muy difícil ganarles A pesar de esa lentitud con la que parecieran jugar Entonces, vamos a ir explicando un poco como juega este equipo Por acá tenemos al arquero Cortois Entonces, este arquero Tiene una característica que generalmente Él juega, se posiciona detrás De la línea del área chica Lo cual hace que sea muy difícil hacerle goles de cerca Porque él siempre está por ese sector También es un arquero que tiene muy buenos reflejos Y muy buena elongación Se estira muy bien Por lo cual tiene mucha llegada para detener pelotas Pero, ¿cuál es el punto débil de este arquero? El punto débil de este arquero es Los disparos a quemarropa Los disparos muy cerca De su cuerpo Ya lo cual también dificulta hacerle goles Ya que los delanteros casi siempre van a buscar Los espacios difíciles para los arqueros Como son las esquinas o la altura Pero él eso lo maneja muy bien Es más fácil hacerle los goles a quemarropa Entonces, si algún delantero Ya lo tiene estudiado Ya sabe que a quemarropa Es mucho más fácil hacerle los goles Que por las esquinas Ya, luego tenemos por acá A Alderberell Alderberell No sé si estoy pronunciando bien los nombres Es un central Ya, Bélgica juega con tres Con una línea de tres Es un central Tiene muy buen juego aéreo Tiene lectura de los jugadores Rivales Y tiene una característica muy particular Que yo lo llamo a él El defensa arquero Porque él es muy bueno Bloqueando Disparos De otros jugadores También lo hace muy cerca de él La línea de gol Y algunas veces puede llegarlo a hacer Incluso de manera Acrobática Ya, obviamente sin utilizar las manos Porque son defensa Pero yo lo llamo a él El arquero defensa Luego tenemos a Vermaelen O Vermaelen No sé cómo será la pronunciación correcta Tiene un juego aéreo muy preciso También es un central Tiene un juego aéreo muy preciso Que lo ayuda mucho Dentro de su área Por eso también lo colocan a él En el centro Al lado de los otros dos centrales Ya donde su juego aéreo es muy preciso También cuando se va hacia adelante Para cortar Saques del arquero O pases largos Él puede cabecear Y colocarla en los pies De un Compañero Debido a que su juego aéreo es muy preciso También tiene Es muy parecido A A Vermael Donde él también es un Bloqueador de disparos Con la diferencia también De que Él tiene Mucho más marca Y mucho más contacto físico En la marca Y por acá Tenemos a Bertangen Ya que también tiene Mucho bloqueo De disparos de los rivales Tiene muy buena barrida Y también tiene marca Con mucho contacto físico Y por acá arriba Tenemos A Menuer Menuer Creo que es la pronunciación Es un lateral en realidad Con mucha proyección Con control de balón Y un muy buen Centro a ras de piso Que es un arma Que utiliza mucho Bélgica El centro a ras de piso Al llegar acá Ok Básicamente Esos serían Los cuatro elementos Defensivos Al bajar Acá Queda como un espacio Pero ya vamos a explicar Lo que sucede Ya pero él es un lateral Y estos son tres centrales Luego ellos utilizan por acá A un carrilero Que es Carrasco Carrasco es un Muy buen jugador Para proyección ofensiva Es el jugador Mejor dotado Técnicamente En este equipo Utiliza las dos piernas Tiene pegada De fuera del área Es muy rápido Y yo lo defino a él Como un Forlán Por las bandas Porque tiene Un estilo Muy parecido De juego Al de Diego Forlán El uruguayo Pero Por las bandas Y además Le pega con las dos piernas Como también lo hacía Diego Forlán Entonces este jugador Cuando ellos bajan A hacer La línea defensiva Él es más bien Es un jugador Que Va como a presionar Aunque tiene algo De robo de balón Ya Pero es diferente A Menuer Que Menuer Que tiene Él si es un lateral Propiamente como tal Pero posicionalmente En este equipo Lo colocan más adelante Ok Ellos en realidad Juegan con una línea de tres Con Estos dos jugadores Que se incorporan luego Ahora Siguiendo en materia defensiva Ellos Utilizan Posicionalmente Un doble cinco Pero solo Posicionalmente Acá tenemos A Falaini Falaini es un Medio campista Defensivo Con cinco Ya Que juega allí Tiene muy buen Juego aéreo Ya Y tiene un Buen sentido De la ubicación Especialmente En materia defensiva Y su gran atributo Es la intercepción De pases Ok No es el típico cinco Con Marca de roce Con gran presión O Con mucha falta Ya Aunque Si lo tiene Pero su gran atributo Es la intercepción De pases Ok Se anticipa muy bien A los pases Que los rivales Pueden realizar Ya Ahora Vamos a pasar Al Mejor jugador De este equipo Que juega allí O lo colocan allí No es que juegue allí Lo colocan allí A Kevin De Bruyne Entonces Kevin De Bruyne En realidad es un creador Tiene mucho pase filtrado Tiene un centro Muy Muy preciso Ok Tiene un centro Muy preciso Es un jugador Muy inteligente Es un jugador Impredible Que muchas veces No sabe con qué genialidad Te va a salir Y tiene muy buena visión Del juego Ya entonces De Bruyne Lo colocan allí Entonces vamos a hacer Un pequeño paréntesis Vamos a hablar De Guardiola Ya Guardiola y De Bruyne Pero vamos Primero a hablar De Guardiola Guardiola Es el técnico Es el segundo técnico Que más le ha hecho daño A la generación dorada De Chile Ya después de Pise Ya Guardiola Ya sabemos Mantuvo distraído A Alexis Sánchez Toda una tarde Y antes de un partido Y ese partido Estuvo muy mal nivel Aunque también Obviamente es culpa Del jugador Por falta de experiencia Pero desde el punto de vista De El análisis Es el segundo técnico Que más le ha hecho daño A la selección chilena O a la generación dorada Después de Pise Y también por la situación De Claudio Bravo Que lo mandó a la banca Y lo tuvo falto de juego Y a Claudio Bravo Le vino Un bajón anímico Digamos Entonces Guardiola Guardiola la temporada pasada Llamó a Bravo Bravo recibió muchos goles Y El ataque de la prensa Entonces Guardiola Lo mandó a la banca Para sacarse la prensa de encima Y Guardiola sabe Y siempre supo Y siempre lo sabrá Que el problema No fue Bravo El problema No es Bravo Pero Lo mandó a la banca Para quitarle la prensa de encima Entonces Que ocurrió La temporada pasada Con el Manchester City Estaba Bravo Con muchas defensas Ya quizás el Manchester City Juega con 4 atrás Diferente Pero Estamos hablando En línea general Entonces Da lo mismo Claudio Bravo Con su juego de pies Ya La defensa del City No tiene mucho juego de pies O no tiene juego de pies Derechamente Lo cual Trajo como consecuencia Que Claudio Bravo Recibiera muchos goles Debido a la imprecisión En el juego de pies De sus defensas ¿Qué sucede? Lo mandó a la banca Guardiola Entonces Guardiola dijo Ya no quiero pelear Por la Premier Entonces Comenzó también A mandar para la banca A muchos jugadores de campo De modo de Aumentar la motivación De estos jugadores Para la segunda temporada Entonces ¿Qué hago? Empiezo a mandar a gente A la banca Ya Para que esta temporada Sepan Que No me va a temblar la mano En mandarlos a la banca Si es necesario Ok Entonces Sacó a Claudio Bravo Pero ahora viene la Segunda temporada Necesito un arquero Que juegue con los pies Porque ese es el estilo De Guardiola En su salida Él necesita un arquero Que juegue con los pies No lo voy a poner a Bravo Porque no quiero comenzar A tener problemas Con la prensa En la segunda temporada Y caballero No me juega con los pies Como yo quiero Como yo quisiera Entonces me traigo a Ederson Ederson No es más que Bravo Especialmente En el juego de pies Aunque si tiene mucho juego de pies Pero no al nivel de Claudio Bravo Ok Es mucho menor Entonces ¿Por qué? Él sabe que Claudio Bravo No es el problema Porque trae un arquero Con sus mismas características Incluso en un nivel más bajo Pero Dejo a Claudio Bravo En la banca ¿Por qué? Y no lo vendo Porque necesito Que alguien Termine de perfeccionar A Ederson Con su juego de pies Ok Alguien que me entrene a Ederson Entonces No vendo a Claudio Bravo Siendo que el club Puede utilizar ese dinero Sino Que me lo quedo Un poquitín más Ya Pero la culpa Si es de Claudio Bravo La culpa Si es de Claudio Bravo Porque con la misma defensa Y con Ederson Que no tiene tanto juego de pies Al Manchester City Le ha ido muy bien ¿Cierto? Entonces Si La culpa siempre fue de Claudio Bravo Ok Kevin De Bruyne Allí juega Para allá Lo mandó Guardiola ¿Por qué? Porque no puedo vender No puedo cambiar A toda la defensa Porque eso me va A generar O sea Me puede generar Mucho tiempo Hacer ese cambio Además Tendría que vender 4 o 5 jugadores Y comprar 4 o 5 jugadores Conseguir a los jugadores Que yo quisiera Entonces ¿Qué hago? Me saco la prensa Encima Y Mando a Kevin De Bruyne Para allá atrás A Kevin De Bruyne Para allá atrás Para que cuando Ederson Se la pase A alguno De mis defensas Que son malitos Con los pies Lo primero Que hagan Es dársela A Kevin De Bruyne Para que él Ya empiece a administrar El juego De toque Desde atrás Como le gusta Guardiola Ok También se puede mover Para cualquier otro sector Donde a Ederson Nos queda sin pauta Entonces Vamos a cambiar Un poquitín de tema Aunque Quedándonos con Guardiola A Chiellini El defensa italiano Chiellini dijo Que Guardiola Indirectamente Había perjudicado A la selección De Italia Debido que Ahora Los defensas Ya Les gusta salir tocando Además Hacen Una marcación Digamos Más por zona Más por sector O escalonada Pero no de hombre a hombre Ok No de marca personal O de marca De mucho roce Y Mucho Contacto físico Lo cual Chiellini Con respecto a Guardiola Tienes razón Pero no de la manera Que tú esperas ¿Por qué? Chiellini Porque tú Existes O sea La prueba De lo que Dijiste No es cierto Es que tú existes Y eres uno de los mejores Defensas del mundo Tú nunca jugarías En un equipo De Guardiola Nunca jugarías tú En un equipo De Guardiola Pero sí En otros equipos Y a pesar de eso Eres Uno de los mejores Defensas del mundo Entonces Esa No fue La razón Por la que Italia No va al mundial Aunque Lo que dijiste Si es cierto Pero de la forma Que menos Te lo esperas Chiellini ¿Por qué? Porque Italia Se tiene que enfrentar A otros equipos Ok ¿Cuántos goles Recibió Italia En toda la eliminatoria? ¿Cuántas goleadas Recibió Italia? No recibió casi goles No tengo ni por qué Buscarlo No recibió casi goles Ok Recuerden que Estamos dibujando acá A Bélgica Y que Este parado No es ni el de Italia Ni el del Manchester City Estamos hablando De manera general Y estamos suponiendo Que este es Chiellini ¿Cuántos goles Recibió Italia? Muy pocos ¿Cuál fue el problema De Italia? El problema de Italia Fue lo que dijo Chiellini Pero de la forma Menos esperada Para él O sea Chiellini Te voy a hacer Quedar bien Ok Para eso estoy yo acá Para hacerte quedar bien Entonces Los 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 O el Delantero italiano Eso lo explicamos En otro video Donde hablamos De algunas novedades De los equipos Que han sido campeones Del mundo Los delanteros italianos O generalmente Es uno solo Ya pero si son dos O tres Ellos hacen el mismo movimiento Que es el movimiento Hacia arriba Y hacia abajo Ellos no hacen O hacia un lado Y hacia el otro Digámoslo así Ok Los delanteros italianos O el delantero italiano Ellos hacen este movimiento Ellos no hacen El movimiento Cavani O el movimiento Suárez Que es ir hacia atrás Y es ir hacia adelante Ya O el movimiento Que la mayoría De los delanteros Realiza Los delanteros italianos Se mueven Hacia un lado De la cancha O hacia el otro Y las defensas Que han copiado El estilo guardiola Ese movimiento Que hacen Los delanteros italianos Les facilita a ellos Su trabajo Ok Entonces los delanteros italianos Les facilitan El trabajo A las defensas Guardiolistas Entonces Chiellini Si tienes razón Chiellini Si tienes razón Las defensas Los equipos Que han copiado Las defensas Tipo guardiola Si afectaron A Italia Pero No en materia Defensiva Porque tú existes Y eres uno De los mejores Sino porque Tus delanteros Chiellini Tus delanteros Se siguen moviendo Explícame Quien hace los goles En Italia Chiellini Entonces Chiellini Si tienes razón Pero De la manera Menos esperada Ya Seguimos con Hazard Hazard Juega allí Donde debería jugar De Bruyne Porque ahora el técnico De Bélgica Que me parece que es un español También mandó a De Bruyne Para allá atrás Ya También lo mandó Para allá atrás Entonces Acá juega Hazard Además Bélgica Tiene Talento Acá Entonces Tiene razón En que lo coloque Acá Atrás Además Así el jugador No se tiene que cambiar El switch Cuando venga del club A jugar por la selección Nacional Entonces juega Acá Hazard Es un jugador Que tiene Mucho dribbling Tiene mucho gol Y Tiene muy buen centro Ok El único punto bajo De este jugador Hazard Es que al tener Mucho dribbling También se enreda Solo Ya Sucede que Algunas veces Más de lo que debiera Él se enreda solo Acá tenemos a Mertens Ya No confundir Con el jugador boliviano El moreno Martens No Este es Mertens El belga Tiene mucho control De balón Y Muy buena definición Para el gol Y por acá Tenemos a Lukaku Romeo O Romeleo Lukaku Lukaku No sé exactamente Cómo se pronuncia Tiene muy buena definición Con toque de primera O cabezazo Tiene muy buen juego aéreo Tiene una Forma muy particular De correr Ok Eso lo van a notar Tiene mucha presencia física Pero no tiene potencia O sea No es un jugador Tipo El chupete suazo Digamos El chupete suazo Tenía mucha potencia No Él tiene mucha presencia física Pero no tiene mucha potencia Y Es un jugador Que su punto débil Es el sentido De la ubicación Aunque Él Especialmente En la selección nacional Se entiende Muy bien Con los compañeros Ya es el goleador Del equipo Así que si estamos hablando De todos sus atributos Donde él es muy bueno El punto más bajo Sería su sentido De la ubicación Aunque por la cantidad De partidos Y la cantidad de tiempo Que tiene con este equipo Él se entiende muy bien Con sus compañeros Ok Ahora ¿Cómo juega este equipo? Ya Antes que nada Este equipo Es mucho más fuerte Que el equipo belga Del que quizás Se esperaba más En el mundial De Brasil Ya Este equipo Es más fuerte ¿Por qué? Básicamente Por lo mismo De Guardiola Bajaron A Kevin De Bruyne Para atrás Además Tengo A muy buenos jugadores Acá Donde no se va a extrañar A De Bruyne Tengo una defensa Muy compacta Donde Puedo tener mucho volumen Ok Este es el que va a ser La función De 5 Ya Y el resto Va a ayudar A excepción De Lukaku Además Este equipo Tiene banca Este equipo Tiene a Witzel O Witzel Creo que se pronuncia Witzel No lo tengo muy claro Este equipo Tiene a Dembélé Que también puede jugar Si hace falta Un delantero Uno de los delanteros Ellos pueden jugar Derechamente Con un doble 5 De calidad Dembélé Y Felaine Y pueden pasar A De Bruyne A De Bruyne Para allá Además Si está ausente De Bruyne A pesar de que es El mejor jugador Del equipo Juegan derechamente Con un doble 5 Y algunas veces Cuando eso sucede Ellos rotan A los jugadores Para tratar De Mantener El sistema Y tratar De extrañar Lo menos posible A De Bruyne Ok Y también Tienen a Lukaku Por eso Lo mencioné Con el nombre Ellos tienen A otro jugador Lukaku Que Puede jugar Por allí Más o menos Ok Además Tienen otro par De jugadores Que son buenos Que están En muy alto nivel Entonces Es un equipo Que tiene banca Ya Entonces Este es un equipo Que Pudiera Llegar a la final De la copa del mundo Si Se va por una llave Que le acomode A su estilo de juego Es un equipo Que Puede Llegar A la final Del mundial Ahora Es un equipo También Que Se Posicionalmente Se parece mucho A Brasil De Tite Fíjense Que acá Está una parte Del diamante Ok Y estos dos jugadores Ellos Posicionalmente Cumplen una función Parecida A la de Brasil A la del Que hace T T Tactica Donde quizás Están un poco Más para acá Pero posicionalmente Tratan de abarcar Toda la cancha Y es un equipo Y es un equipo Que se mete Muy bien Atrás Ok Entonces Es un equipo Que Tienen una gran estrella Tienen un resto Del equipo De muy alto nivel Tienen banca No sé Si puedan salir Campeones del mundo Pero Si pudiesen Llegar a una final Si pudiesen Ganar una final No sé No sé si No sé si Hay un equipo No sé si ellos Le pueden Ganar A cualquiera De cualquier equipo Que ellos Enfrenten Ya Por eso Yo diría Que quizás Alcanzar la final Sería lo más lejos No sé Si ganarla Ya Aunque si pudiese Ocurrir De hecho Si yo fuese El técnico De este equipo Si yo fuese El técnico De este equipo Y llego A un eventual final O me enfrento A un equipo Que lo considero Como muy fuerte Ya Pero vamos a hablar Particularmente De la final ¿Por qué? Porque en la final Si un jugador Se me lesiona O cualquier cuestión Que pase con un jugador No necesito Jugar otro partido Ya O sea Ese jugador Después de la final No hay mañana Entonces Si yo fuese El técnico A este equipo Y llego a la final Donde da lo mismo Que cualquier jugador Se lesione Porque ya no hay Un partido Después de ese Al menos que sea La Eurocopa La primera eliminatoria De la Eurocopa O la primera eliminatoria Para el Mundial O cuestiones así Donde no hay Donde no hay Urgencia Yo colocaría A De Bruyne De 10 Sacaría A Lukaku Y Colocaría acá A Dembélé O a cualquier otro jugador O movería Las piezas Por otro lado Donde Enfocándome más En el colocar En el centro del campo A De Bruyne Eso sería un cambio Que yo haría Si yo llegara A la final Con este equipo ¿Por qué? Porque si se me lesiona De Bruyne O me le pasa algo O se me gana Unas tarjetas Por Pasar la pelota Por ubicarlo allí Y Digamos que El partido Va a fluir más Por su Por donde sea Que él esté Va a tener más libertad También para ir a presionar No importa Si lo pierdo Para el siguiente partido Porque el siguiente partido No existe Esta es la final Ya Aunque también Es una maniobra Que yo utilizaría Si me enfrento A un equipo Adaptarme a un rival Digamos Que sea necesario Ganarle Y Que yo vea Que tácticamente Con mi sistema normal Sea muy Complicado Ya entonces A Bélgica Tiene un sistema De juego muy lento Ellos básicamente Atacan mucho Por las bandas Y Luego Ellos tienen dos opciones Una opción Es buscar A Lukaku Por su gran presencia física Para que él convierta gol Con su gran toque de primera Esa es una de las armas Pero Ya han convertido muchos goles De esa manera Pero generalmente El trámite del partido A pesar de que ellos Han convertido muchos goles De esta manera Ya Ya el gran trámite Del partido Se va En que ellos llegan acá Y luego retroceden Llegan acá Y luego retroceden Y ellos tratan de Armar Organizar a jugadas Por el centro del campo O sea No por el centro del campo Porque el centro del campo Sería este Sino por el centro Ok Del área Por el centro del ataque Digamos Ellos tratan siempre de A pesar de que muchas veces Ya llegan acá Ellos muchas veces Hacen el pase a ras de piso Para el medio Pero para allá O para acá Donde siguen Queriendo organizar A jugadas Ya Aunque muchos de sus goles Como mencioné Vienen por Lukaku Que es el gran goleador De este equipo Ok Otra cuestión Donde ellos son muy buenos Es en el córner Ok Recuerden que tienen Tres centrales Y tienen a Feliani Que es muy bueno Para el juego aéreo Además Tienen a Lukaku Y tienen mucho potencial Para el juego de córner Ahora ¿Cómo se le gana este equipo? Ya Hay varias formas De ganarle este equipo O básicamente dos O dos y media Una forma Es que Estos tres centrales Se amontonan juntos Les gusta estar juntitos Como lo que analizamos De Bolivia Ok Recordemos cuando No sé si recuerdan Cuando analizamos a Bolivia Que habíamos dicho Que esos tres centrales Se amontonaban Lo mismo pasa en Bélgica Ya Estos dos jugadores Son los que hacen de cinco Ok Uno con presión Y uno con más Bien intercepción De pase Este es un lateral En sí Por lo cual Baja mucho O sea Se puede contar con él Digamos Es confiable Pero por acá Recordemos que está Carrasco Que no tiene mucha marca Entonces en realidad El punto débil De este equipo Es muy parecido Al de Bolivia Que era entremedio Del grupo de tres Y en Bolivia Recordemos que era En medio de grupos De dos O también grupos De tres Ok Pero en este caso Incluso Es más fácil Entre comillas Porque es un solo jugador Y un solo jugador Aunque también Pudieses tener A estos dos Y estos dos aquí Y serían un grupo de tres Pero generalmente Estos se tardan más En bajar Los primeros que van a llegar Van a ser esos dos Pero van a haber Una gran separación Entre ese grupo de tres Y Los dos que van a llegar Por las bandas Entonces Muchas veces Las jugadas Este siempre va a ser El más débil Defensivamente Entonces yo diría Yo iría más allá Y diría Que el gran punto débil Está de este lado Ya Pero ellos también Dejan un gran espacio Entre el uno y otro Que siempre se puede Aprovechar el espacio Solo que si tengo Que elegir Entre cuál espacio Prefiero aprovechar Prefiero irme Por el lado Donde Tengo uno que Tiene un poquito Menos de marca Ya entonces Este equipo Hay que metérsele Por acá Y no Tratar de Concretar La jugada de gol De una vez Ok Donde muchas veces Al aprovechar Estos espacios Se queda uno Con Un ángulo Muy difícil Para concretar El gol Pero lo que Muchos equipos Que se enfrentan A Bélgica El gran error Que cometen Es que ellos Las pocas veces Si no lograron Identificar Esta Debilidad De Bélgica Si no lo lograron Identificar Ellos llegan Allí Incluso si lo lograron Identificar Ok Si lo lograron Identificar Van a llegar Muchas veces Por allí Con peligro Si no lo lograron Identificar Van a llegar Por accidente Pocas veces Pero en cualquiera De los dos casos Supongamos Que si lo lograron Identificar Además de eso Tienen que Identificar Lo del arquero Entonces Si yo llego A un ángulo Imposible Y además Me voy a Concentrar En tratar De tirar Le al arquero Por las esquinas O por los lugares Que es más difícil Para el arquero Me va a ir muy mal Porque estaría Mezclando Ángulo Difícil Más Buscar El ángulo Que pienso Que es el más difícil Para el arquero Pero en este caso Sería Ya estoy En el ángulo Difícil Pero recuerden Que a este arquero Se le hacen Los goles A quemarropa Entonces No tendría Que buscar El otro ángulo Difícil Sino simplemente Tratar de pegársela Al arquero Pero sin pegársela Ya que le pase Muy cerca de él O entre las piernas Ok Es un arquero Que abre mucho Las piernas Entonces Si llegas Al ángulo Imposible Si ya lo pasaste Tienes que recordar Que no necesitas Esquinarla Sino Pasarla Lo más cerca Posible Del arquero Ya Y La otra forma De ganarle Este equipo Es que Sus tres centrales Tienen muy mal Juego de pies Entonces Cuando ellos Estén saliendo Ok Lo que hay que hacer Es presionar A estos tres Únicamente Ok Quizás algunas veces Ellos van a salir Directamente con el lateral O con carrasco Pero Mantener en presión Siempre a estos tres Donde El arquero Derechamente Se vea en la obligación De pasárselo A una de las líneas De más adelante O En algún momento Si Llega a pasar Por uno de esos tres Ya los tienes presionados Y puedes robar el balón Porque tienen muy mal Juego de pies A la salida También Ellos tres Pueden estar acá adelante En un ataque Ya Y Si tienes la oportunidad Puedes mandar A tres O más jugadores A que vayan a presionar Muy rápido Porque son jugadores Que no tienen mucho Juego de pies Y sientan la presión Cuando los van a marcar En la salida Ok Entonces básicamente Esas son las Formas de ganarle Este equipo Obviamente Siempre se puede hacer Gol de corner Gol de fuera del área Ya Pero estamos hablando Tácticamente Que sería lo correcto Para hacer Lo otro que tiene El equipo de Bélgica Es un equipo Que es muy motivado Ya Es un equipo Que puede ir perdiendo Y es un equipo Que siempre va a correr Que siempre va Siempre cree Que va a ganar Ok Es un equipo Que es Muy 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 motivado Entonces esto ha sido Optado por este video También este equipo Tiene una novedad Que por eso es que El video se llama Lento pero seguro Este equipo Tiene una novedad Lo que pasa es que Esta novedad Se ve como algo negativo Que es que ellos juegan Muy lento Ellos ponen el juego Muy aburrido Es aburrido verlo jugar Ya Pero ellos en realidad Juegan muy bien Tácticamente Y esta novedad Si muy bien España Y a España Cuando fue campeón Del mundo Muchos creen Que la novedad De España Era su juego A ras de piso Pero eso no es cierto Porque España Siempre ha tenido Juego a ras de piso Toda su historia O la gran parte De su historia Ellos siempre España siempre tuvo Juego a ras de piso Entonces ellos No salieron campeones Por su juego A ras de piso España salió Campeonas Porque ellos salieron Campeones Porque ellos Corrían demasiado Y eran muy rápidos Y todo el equipo Corría Ya en este caso La novedad Es totalmente Lo contrario Este equipo No corre Ok Este equipo Parece que lo Lo dirigiera Pellegrini Si bien Dije que es un equipo Muy motivado Estoy hablando Que es muy motivado Tácticamente Ok Ellos van perdiendo Y ellos siguen Creyendo en su juego Ok Pero esto es un equipo Que si tú lo ves Tú dirías Este equipo No tiene sangre Ya Pero eso también Es una novedad Que es un equipo Que siempre Va a jugar lento Siempre va a jugar lento Ok Cuando usted vea Que este equipo Está jugando rápido Es porque Este equipo Está incómodo Ok Eso no quiere decir Que no puedan hacer Un gol jugando rápido Si lo pueden hacer Ya Pero solo digo Que Cuando este equipo Empieza a jugar rápido Es porque Está incómodo Además Su gran novedad Es esa que No corren mucho Les falta sangre Y son lentos Pero eso es una novedad Eso es algo que Los tiene de hecho Como cabeza de serie De grupo Cabeza de grupo De la copa del mundo Y también De la copa del mundo anterior Aunque como mencioné Que por este detalle De nuevos talentos Que han aparecido Y mandar a De Bruyne Para allá atrás Como lo hizo Guardiola Hace que este equipo Tenga muchas más posibilidades Que en el Mundial de Brasil Ahora sí Se despede ustedes La Biblia del Fúrgol Si les gustó este video Le pueden dar a like Lo pueden compartir Y no olviden suscribirse Si no lo han hecho Así no se pierdan En el próximo video Ahora sí Se despede ustedes La Biblia del Fúrgol Del Fúrgol ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!